Bienvenido una vez más a Chilangue Shop, yo soy Lalo y estoy aquí para mostrarte la nueva línea de Maki Pro FX V3 En esta ocasión con la consola de 12 canales que realmente está muy completa, así es que acompáñame a conocerla Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la parte superior de la consola tenemos nuestros 12 canales, 4 de ellos independientes y 4 más compartidos Los primeros 2 canales tienen un combo jack de 6.3 y de XLR Posteriormente tenemos 5 canales más con entrada XLR Y nuestro canal número 11 y 12 tiene espacio para plug de 6.3 y un botón para ocupar la interfase de USB Además tenemos 7 entradas plug de 6.3 TRS y posteriormente llegamos a la parte de las perillas En las perillas está dividido las perillas blancas de ganancia, las perillas azules que van de ecualización bajo, medio y agudo Estas tres van desde los menos 15 decibeles hasta los más 15 decibeles Nuestras perillas verdes son para conectar monitores en auxiliar y nuestras perillas amarillas son para darle volumen a los efectos Tenemos unas perillas de balance que van de left a right y posteriormente en nuestros botones de mute Cada canal tiene su fader para dar volumen independiente que va desde los menos 60 decibeles hasta los más 10 decibeles Y nuestros botones de selección para únicamente escuchar PFL L y R es para activar el volumen principal Y 1 y 2 es para activar el volumen secundario que viene como sub 1-2 Del lado derecho tenemos nuestras entradas principales en XLR y en plug 6.3 Son balanceadas left y right Asimismo tenemos salidas en plug de 6.3 TS en mono oral y para efectos Control Room 1 y 2 que viene marcado como sub 1 y 2 Nuestra entrada de foot switch y audífonos Tenemos 24 efectos con una perilla para selección de cada uno Y un botón para mute que silencia rápidamente los efectos Perillas auxiliares para efectos auxiliar, blend, audífonos y control room Un botón para mutear todos los canales Y nuestros faders de efectos sub 1 y 2 y el fader principal marcados en color verde En la parte trasera de la mezcladora tenemos la entrada de fuente de alimentación El interruptor de encendido y la entrada USB para nuestra interfase que es 2x4 La cual sirve tanto para enviar y recibir señal Pues ya la tenemos aquí conectada vamos a hacer un pequeño review para que tú puedas conocer un poco más de su funcionamiento Tenemos conectado un dispositivo de audio como un celular desde el canal 9 y 10 Vamos a darle un poco de volumen para poder conocer tanto sus ecualizaciones de bajos, medios y agudos Le damos volumen a nuestro fader principal Y vamos a ver un poco más de los bajos También podemos conocer un poco más de los efectos que tiene Recordemos que esta consola como toda la serie Pro FX V3 de Maki Tenemos 24 efectos en nuestras consolas Los cuales los podemos aprovechar bastante Vamos a reproducir uno Únicamente tenemos que darle volumen general a los efectos Y seleccionar nuestro efecto favorito En este caso vamos a escuchar un wormhole Y es así de sencillo reproducir nuestros efectos Recordemos que esta consola trae un software profesional como lo es Pro Tools First y WaveProm OEM Pero también lo podemos utilizar para grabación en cualquier otro programa desde una PC por ejemplo Lo único que tenemos que hacer es descargar el driver que viene en la página oficial de Maki Te lo vamos a estar dejando por aquí Si tú tienes Mac no te preocupes No es necesario descargar absolutamente nada Únicamente conectas y empieza a funcionar En este caso ya lo tenemos conectado por USB Recordemos que nuestra USB es 2x4 Tanto envía y recibe Únicamente tenemos que tener apagado el botón en cuanto queramos enviar Y encendido el botón de USB del canal 11 y 12 en cuanto queramos recibir Entonces vamos aquí a hacer una grabación Vamos a enviar audio desde nuestro canal 9 y 10 Y comenzamos a grabar Ahí bueno detenemos nuestra grabación Y entonces activamos nuestro botón de USB del último canal Y entonces si podemos reproducir nuestra grabación Y se va a poder escuchar Únicamente tenemos que darle volumen a nuestro fader del canal 11 y 12 Que es el que manipula la USB Ahí estamos escuchando lo que grabamos Vamos a desconectar nuestro dispositivo móvil Para que nos podamos dar cuenta de la diferencia Vamos a escucharlo una vez más ¿Qué les ha parecido? Pues ahí la tenemos ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos aquí abajo cómo la viste Realmente está muy muy completa Los dos programas que incluye ayudan muchísimo a lo que te dediques Si eres productor musical O si solamente lo quieres utilizar para grabar un podcast O cualquier tipo de grabación Obviamente ya la tenemos disponible Tanto en tienda física como en tienda en línea Solo aquí en Chilangue Shop Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Que te van a estar apareciendo por aquí Yo soy Lalo Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!